¡A mi Viri, bella! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo me desperté hace como 4 horas más o menos Pero me acosté tardísimo, me acosté ya a las 5 de la mañana Ya estaba casi amaneciendo Pero me levanté súper contenta Y Wyze también está súper feliz Yo no sé si les había comentado Pero Wyze estaba trabajando en un proyecto desde hace varios meses Que es su bebé O sea, es un disco Bueno, no es un disco, es el disco Porque la verdad es que es un éxito Y el disco se llama 14F Ya está a la venta en iTunes Está número uno en ventas en iTunes O sea, un éxito así Porque la gente ya tenía mucho tiempo esperando ese disco Y se llama 14F, ya les dije Y es, ¿cómo se llama? Es un disco en colaboración con muchos artistas O sea, de hecho, el disco pues está Maluma Está Ken White Está De La Ghetto Está Cosculluela Está Luigi Está... O sea, hay muchísimos, muchísimos artistas así Súper reconocidos Arcángel Está Zion y Lennox Bueno, hay muchísimos Yo les voy a dejar en la cajita de información El link a iTunes Para que vean todos los artistas que están En colaboración con mi baby Y nada, yo estoy súper orgullosa de él Bueno, demasiado Demasiado porque me consta El amor, la pasión El tiempo que le puso a este proyecto Y se nota, se nota en cada una de las canciones Y no sé si les había dicho O si están enteradas Pero en el disco hay una canción de nosotros dos Se llama Sin Ti Y ha gustado demasiado, demasiado O sea, toda la gente pues del género Y así la ha aceptado súper bien Es demasiado bella la canción Y aparte que pues la letra habla mucho De nuestra relación De lo que sentimos, ¿no? Cuando estamos sin el otro O cuando imaginamos ¿Sabes? Que podamos estar el uno sin el otro Y es una canción hermosa, hermosa, hermosa En serio, que... Ay, vayan a escuchar En serio, vayan a escuchar el disco completo Y ya luego pasan y escuchan A su amibri Aquí, presente Se llama Sin Ti Y sí, este... Estamos súper contentos por eso Porque, bueno, ha sido un éxito Y... Y según ya es el disco del año Así que nada Eso me tiene muy, 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 muy orgullosa De mi baby Y... Ay, Dios mío, esa moto Se escucha aquí arriba Una moto Este... Pero sí, voy a desayunar algo Que no he desayunado Me levanté Pero me puse a hacer algo en la computadora Y no he desayunado Absolutamente Ni nada Este... Y ya Y así me toca comer Alquito Hoy me toca como que limpieza En la casa No sé si voy a hacer limpieza profunda Así de baños Y así Pero sí me toca limpieza O sea, quiero limpiar Por ejemplo, la nevera Que esto está Hecho un desastre Quiero limpiar la nevera Caramel Caramelo De la nevera Voy a brincar la nevera Y dejarla súper 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 linda Todo organizadito Y... Sí, barrer Pasar el trapeador Nosotros le decimos pasar coleto Pasar coleto Pero sí, eso lo puedo hacer ahorita Así que Nos vemos Ahorita A mí Mi suegra Y el pelo Perfecto Dios mío Qué éxito Bueno, me dirían Estás ando Esto siempre se ensucia Pero además O sea Es una cosa Que no entiendo Por qué Y se ensucia por fuera Porque si yo digo Ok, se ensucia por dentro Para que se ensucia por fuera Yo no entiendo eso Y esto que yo Que yo coloco Es fuerte Voy a sentarme en la poceta Y... No sé Siento como que me asfixia No sé por qué Yo primero lo limpio por fuera Y luego cuando me meta a bañar Me meto con todas las cosas Y lo limpio por dentro Pero ya por fuera Se supone que quedó Yo le dame ropa también Horrible Hoy dije Pues voy a limpiar Por encinita Y luego mañana Ay, estoy cansada Luego mañana Le doy como que Limpieza profunda Pero no De hecho ahí saqué Todo el maquillaje Para ordenar el maquillaje también Siempre me gusta como que Poner velas en el baño Cuando me voy a bañar Y esta me encanta Huele súper rico Y esta la tengo acá A veces pongo flores también Pero... Pero sí Pues nada Ya casi termino Casi termino O sea Y estos pelos Oh, coge to Pelos Este... Ah Que les quería recomendar Estos doritos Yo no sé si Si los has Si los has probado Se llaman Cool Ranch Sabe demasiado rico Me encanta Me gusta más que A mí me encantan los doritos Realmente Siempre como estos Eh Pero Estos saben demasiado rico Saben como Como a pizza Mmm Sabe súper rico Y Estoy cansada Demasiado Cansada Muy Dos pelos Un poco Dos pelos Amiguiti Uff Estoy En serio Que No valgo Ni medio partido Por la mitad Necesito ayuda Help me Please Y igual me dicen Baby Pero por qué no llamas A la señora Porque hay una señora Que cuando la casa Este así Ya que No da para más Pues Se llama Y ella viene Y Pero a mí no me gusta Porque Ok Les voy a explicar A mí no me gusta Que vean mis cosas O sea Como que Soy un pedo O sea A mí no me gusta Que entregan mi cuarto O sea De hecho A mi cuarto Nada más entra O sea Entramos nosotros Más nadie entra Y cuando tuvieron que Pintar Fue un pedo Porque Yo O sea Yo estaba incómoda Estaba incómoda Yo siento que Ya de por sí Que mi apartamento Es como que Mi templo Como que Mi espacio En donde no entra Vibra De otra persona Nada más Nuestra vibra Y No sé por qué Les estoy contando esto Ah bueno Por eso Porque él me dijo Que llamaramos a la señora Yo en serio Que trato de no andar En fachas En mi casa Trato siempre de andar Lo más decente posible O sea Trato siempre De que mi esposo Me vea Siempre Linda O sea Que no me ve ahí Destruida Obviamente Hay días de días Pero No sé Me gusta como que Siempre seducirlo Y que siempre Diga Wow La mujer que tengo al lado ¿No? Eso me gusta Pero hoy no me siento así Y aunque ando O sea Ando No tan mal Vestida Bueno Si ando mal Pero no tanto No me siento Linda No me siento linda Y él está así como que Baby Tal cosa Los piropos que me he hecho Que no se los puedo decir Pero Y yo ¿De qué hablas? Estoy horrible Bueno Te veo ahorita mi vídeo Pues nada Ahorita me eché Una manita de gato Ni siquiera me he bañado Pero es que Dije ¿Por qué no hago un you know? Porque tengo ya Bastante tiempo Que no hago un you know Para hablar con ustedes Y así A mí me encanta hablar con ustedes Me fascina Y pues sí Es lo que voy a hacer ahorita Un you know Entonces ya preparé No tiene mucha carga Pero y estos pelos Mi Mi mini iPad Pero bueno El set Esto que ven aquí Pepino Amigo 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 Qué éxito Mira qué rápido Escriben Dios mío Es demasiado La cara me lucha Y me dice Elaya te manda saludos Elaya es demasiado bella Mira qué lindo está Eso Hola 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 Me encanta la muñequita Que nos identifica Qué lindo En serio que los amo Los amo a todos A todos A todos A todos A todos A todos Pero sí En esas ando Amigo Y me estaba comiendo mi pepinito Mientras Hablo con ustedes Pero sí Te veo ahorita Amigo Ahorita Y sigo contigo aquí Amigo Pues nada Ya terminé de hacer you know La pasamos increíble En serio que Siempre me deja Como que un buen sabor De boca Cuando hago you know Con ustedes Hablar Compartir Así Me encanta Pero bueno Me voy a meter a bañar Este Para arrendarme Y pues sí Te veo ahorita Mi birin Te veo ahorita Te veo ahorita Me voy a bañar Y miren Todavía me queda Lavar todo Ese ropero Es demasiado Y tengo que arreglar Ese closet también Que lo tengo lleno De ropa Maquillaje Y de todo Bueno Sí Todavía me falta Bueno Me voy a meter a bañar Para arreglarme Y te veo ahorita Mi birin A mi birin ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Tú 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 Pues nada Ya yo estoy lista Me emperifo Ya Mentira Me puse un vestidito Súper Súper Relax O sea Súper Playero Porque en serio Porque en serio Que el calor Es una cosa Insoportable No se lo puedo Explicar No se lo puedo Explicar Pero sí Me puse este vestidito Que por cierto Creo que necesito Una planchada No se si pasa Parece que lo saqué De una botella Ah Sí ¿Será que esto está Arrugado? Sé que ¿Verdad que pasa? Igual de noche De noche Los gatos son ciegos Y Me puse mis kabuki Los que me regaló Mi birin Bella Y esposa Vicky Álvarez Que saben Que es diseñadora Y eso Me lo regaló La vez Que nos conocimos Y me encantan Son súper Lindos Me regaló No los verdes Que eso no los he estrenado Porque como que me han conseguido ¿Con qué? Pero sí La birin Bella Preciosa Me parece que me estaba Comiendo unas Udibris Ay Y Tengo que lavar Los platos Y mi sabiduría Está viendo No se la pierde No se la pierde Es por eso Me gustan estos bases Porque yo los meto En toda mi pata Y no apestan Ni nada Y vamos a ir a comer Ah, yo les dije Y vamos a ir a comer Voy a comer Con una sopita Porque no estoy muy bien Del estómago Sogiri, viri Venga para que la vean Volve Miren que guapo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Una vueltita Una vueltita Otra ¿Ve? A mí viri Viri Pero qué Pero qué Sí Ay, no me perifollada No me perifollada Ay, yo estoy contenta En serio Yo creo que Por fin Gracias a la cara Mucha Y di Con la cosa De la cámara Que yo decía Que me veo Mal O sea que se veía Pixelada la imagen Ay, no, gracias Gracias Caramelos Por el barrio Te conecto Pero sí, amigo Se ve ahorita Ah, les mostré El outfit Compré bajo Un set No sé Lo tengo En la memoria ¿Se les gusta? Bueno, aquí Se los vuelvo a mostrar Es un vestidito Con estas sandalitas Así que son como A ver si se ven ahí Como bajitas Y ya Ah, no Yo creo que sí Se los había mostrado Les digo Estoy loca, loca, loca Te veo ahorita Te veo Pues nada Ya estamos en Chilis Pero nos vamos a quedar En la parte de afuera ¡Gaby, saluda! En la parte de afuera Que es como O sea, una barra Porque está así O sea, tenés que esperar Seguro Y una hora Y dice ¡Qué! Me da algo Me da algo Y nada Me dejo Una sopita ¿Cómo se llama? 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 Ok Gaby tiene que mandar un saludo Porque no te coloce Bueno Ahorita lo voy a buscar Porque hay un amigo ¡Saluda! ¡Hey! ¡Hola! Bienvenido a una chilis Besa Amibis Salgóles Amibis ¿Quién quiere? ¿Quién? Ah, no Amibis ¿No? ¡Felicidades! 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 Lo dijo raro, pero no lo dijo Ahí lo dijo ¡Felicidades! Ah, bueno Que una amibis Que pidió un saludo Y ahorita ya va a buscar el nombre ¿Por qué? Porque es un saludo personalizado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero sí O sea, ya me comí una soquita A ver, hace un poquito de estómago Y... Me estamos esperando la comida Ok Y... 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 Tengo un chisme De hecho Creo que ahí atrás se ve Una loba Pero cuando digo loba Es esa loba Que... Ven que... Andas con tu marido Con tu esposo Y se lo quieren comer Y digo Yo no tengo problema en que lo vean De verdad que no tengo problema en que lo vean De hecho Me encanta que lo vean Pero cuando es el descaro Cuando es... Como que... La falta de respeto Ahí... Me molesta Siento, cabrón Y estoy que la agarro por los pelos Y ya dejo cabio, ¿va? Pero no me gustan las lloras No, me gustan las lloras Entonces es de histérica Amibiri Pues nada Ya estamos... Eh... Llegando a la casa Pero paramos un ratito en la farmacia Vamos a comprar algo ahí Mi baby Ah, bueno Ok, déjame echarles el chisme Como es Porque yo creo que allá No se escuchó Ok Nosotros estamos comiendo Ahí en Navarra Y la loba esta de la que les estaba hablando Estaba en tu enfrente Pues, ok Viendo a... Mi suera se ríe Viendo a Wise Yo no tengo problema en que lo vean En serio, que me encanta Me encanta que lo vean El problema Aquí El meollo del asunto es Que estaba que lo violaba O sea, estaba que lo violaba O sea, ella estaba que... Se bajaba la camisa Que se le salían los senos Y así... Y le hacía... Ajá, ajá Y sabes... O sea, yo no tengo problema en que lo vean Pero a mí lo que me molesta Es la falta de respeto O sea... Sí, me molesta Me molesta de sobremanera Me molesta Porque... Si ella ve... O sea, lo que pasa es que como yo soy distinto O sea, yo respeto demasiado Y... Uno siempre como que espera que las demás personas sean así Pero no es así O sea... Si ella ve... Que el tipo anda con su mujer O sea... Chama trata de disimular un poquito ¿Sabes? O si lo que quieres es pedir un autógrafo Pues pídeselo y ya Pero... O sea... Le picó el ojo Eso fue ya el borde del asunto Que le picó el ojo Yo estaba que agarraba el plato Y se lo lanzaba en la cabeza O sea... ¿Cómo le vas a picar el ojo a un hombre? O sea... Yo en serio quiero hacer un llamado a esas mujeres Que no disimulan Que son demasiado arroz ¿Sabes lo que es arroz? Esa es nueva palabra para el canal Arroz Volteen la palabra Arroz Volteenla Es... Al revés Ok... Que son demasiado arroz Y... ¿Sabes? ¿Y por qué? Es feo Es feo Porque se comportan como un hombre En serio que sí O sea... Yo pienso que la mujer se tiene que dar como que Un valor Se tiene que... Respetar ¿No? Ella como mujer Pero bueno Ya les eché el chisme completo Porque yo estoy segura que allá no se escuchó absolutamente nada Y ustedes así como que... ¿Qué rayos está hablando esta tipa? Pero sí, amigo Tengo un dolor de cabeza No es por eso Pero tengo dolor de cabeza Yo les había comentado, careo Que... Tenía un problema en la vista Yo sufro de antismatismo y miopía Antimati... ¿Cómo es que se pronuncia? Antismati... No Antimatismo Hay bueno eso Y miopía en un ojo O sea... Tengo... Timo en un ojo Y miopía en el otro Y lo tengo súper avanzado Y yo necesito lentes Lo que pasa es que a mí no... Como que... No me gustan las lentes Siento que me veo así como... Como bobolonga Pero no me va a quedar remedio Que usar... Lentes Un gallo Pero sí, a mi origen Te veo ahorita Cuando llegue a la casa Pues a mi viris Ya laves los platos Mañana Los vamos a prestar para que lo que pasa Mañana y medio Esta Acetaminofén Este... Oye mi viris 500 No sé si me tomo uno o dos Suegra, ¿cuántas me tomo de esas? ¡Pero son de 500! No es mucho Y... Tengo que grabar un video Para mi canal principal Tengo que hacer unas cosas Que me ha tenido guays Unas cartas que tengo que redactar y... 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 Eso es lo que me toca hacer mañana Quiero ponerme como que al día con los vlogs Pero como... Nada más estoy sub... O sea, nada más estoy subiendo videos Lunes, miércoles y viernes Pues... Y... Tampoco grabo todos los días Porque hay días que simplemente no... O no hago nada así, digamos... Interesante O... Simplemente ese día no me provocó grabar y así Pero... No sé, quisiera como ponerme el día De que... Ustedes puedan ver por lo menos el lunes lo que hice el domingo y así No... Que vean el lunes lo que hice tres días atrás No sé Pero vamos a ver... Vamos a ver cómo va avanzando este canal Este... Les iba a decir... Que compré este té Este té Los de Venezuela saben que... Que bueno... El nesti... Para los venezolanos es así como que lo máximo Y... Yo aquí no he visto nesti O sea... Eh... Pero encontré este, no lo he probado Vamos a ver a qué sabe Yo soy... O sea, adicta Adicta al nesti Me encanta el nesti En serio Dejé estas ollas aquí Porque... Una tenía como pasta y como que se le pegó Entonces yo como que la dejo remojando en la noche Para que se le... Dios mío, me voy de luz Porque estaba muy oscuro aquí Y... Ok, ahí Y... No se veía nada Ok Y... ¿Cómo se llama? Entonces yo la dejo remojando en la noche y ya mañana Se me hace mucho más fácil como que lavarla Porque como que no se le pega Ay, me encontré con lente Miren cabellos Ahorita en el centro para parecer Me encantan Me los voy a probar para que los vean Ay... Me gustan porque son como neón O sea, para el verano están Espectacular Miren ahí ¿Vas a ver? Ay, ay, me encantan Yo no sé Los veo divinos En el día se van a ver mejor así el color ¡Bam! Bien neón Los habían en verde En amarillo En morado Pero esos no sé Me gustaron Aparte que no tenía Eh... Lentes de ese color O gafas Como que es ella Pero bueno, si a mi... Este... ¿Qué? O sea, no van... No van a repetir la novela O sea, van a pasar una cosa de boxeo ahí Qué fastidio Como... Que no vimos la novela Y ahora no la vamos a poder ni ver repetida ¿Cuándo vimos la novela? ¿Eh? ¿Ah? Mira eso Una cosa de boxeo, suegra Dime el mundo Al cuello como que yo imaginé Y aparte que... Que es un video O sea, hay que verlo entonces Por... Eh... El canal de YouTube de Telemundo Se lo repitan Estamos viendo Tierra de Reyes ¿Dónde vas a vivir? Mi mami Ay, se me cansa el brazo Mi mami Y que... Ah, que un amigo y me dice Ale, no sé si sabes Pero existe el palito de selfie Voy a montar la pata aquí Bien sexy La pata Un super animal No, suegra, no No, la otra vez monté la pata ahí Y se me veía reflejada ahí En el... Y cargo vestido O sea, que si entra guays Me va a ver todo Todo Ay, como si no lo ha visto No Si no lo ha visto el paquete Ay, que desastre Ay... No, pero la voy a montar Porque es así Y yo monto aquí El codo Y lo monto arriba de mi rodilla Y lo hago perfecto desde aquí Mira esto Mira esto Es lo que yo hago de pareja Que él no ha visto Es que otros... Sí, no Y que este... Este apartamento Yo les he dicho ya Es una pecera O sea, se ve así todo Todo el mundo nos ve todo Pero como no se me ve nada O sea, realmente Se ve una pose rara Pero no se me ve nada Creo yo ¿Qué dice usted? Es un buen tipo Que bien cortaste Tengo una de eso que ganó Mi suegra está Brincando con una papa Porque ganó Daniel Posario De Puerto Rico En el box No, no se me ve nada Pero nos fuimos un poco Pero fuimos a comprarlo Y hicimos el trabajo Eh, 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 eh Así que arriba a Puerto Rico No, va a montar un poquito Pero... Es una lavanda de perica 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 Pronto voy a ir a Puerto Rico Pronto A comer... ¿Qué es lo que usted dice Que es allá súper famoso? Al Capurria 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 Pues sí Voy a comer un congo Voy a comer... ¿A poco de agua? ¿A poco tu? Eh... ¿Vamos? Pasteles ¿Paste de agua? Pasteles ¿Uy? Yo quiero pasteles de carne De chonaz clavos, pastel de carne Quiero pasteles de carne Pero si quiero ir pronto a Puerto Rico Póngase aquí No, suegra, venga Porque las Amibiris quieren ver su guía turística Siéntase aquí Suegra, no, venga, por favor Venga, venga, venga Ya, que me estoy quedando sin pila Que se siente aquí al lado mío Ya A ver, la verdad que no sabía que Dios vive en nuestra prueba Arriba y se va para acá Bueno Respuesta es así Ajá, sí, ya dígame Pues que podemos ir a Puerto Rico Podemos ir a comer, si quieres ir a comer Bueno, hay tantos sitios, pero entre los que hay Guabate Porque la crea que me chupó el dedo, sí, ¿y qué? Guabate Raíces en San Juan ¿Qué es raíces? Un lugar donde se come Ay, yo que se come raíces Raíces de qué? Se llama raíces porque Porque este lugar muestra las raíces del puertorriqueño Españoles, los indios y los africanos Oh, nice Y es viejo Y quiero ir a una playa que me dijo Gabriela que es espectacular En Culebrita En Culebra Ah, Culebra Ay, quiero ir a Culebra Y debemos hacer una reunión con las Amibiris allá Que son bastantes ya de Puerto Rico Me han escrito bastante Sí, de lucho en Puerto Rico Sí En Puerto Rico son fieles No, o sea, son más fieles que Rintintín, ¿verdad Amibiris? Ay, cosita hermosa Hay una que me encanta y me cae súper bien Y de hecho tiene un canal de vlogs Y es de Puerto Rico Se llama Susy Cocina con Susy Creo que Aquí está la Amibiris Ay, qué fastidio con la publicidad que siempre sale Ahí está Sí, su esposa Susijito, mira qué lindo Qué lindo Una familia de linda Ajá, mira Qué lindo Ay, pero necesito que salga la cara Ok, ella 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 Muy contenta con su dinero Muy bien, muy encantado Y pues nada, eso Hasta ahora Tengo hambre Tengo hambre Es un vacilón A mí me gusta A mí me gusta la gente real En serio A mí me encanta la gente real La gente La gente normal La gente que no anda con voces Que simplemente son ellos y ya Y que se embuestran tal y como son A mí me gustan esas personas Me gustan Así que es Sully Besos Ella ni se imagina que yo estoy hablando de ella Seguro va a ver el novio Pero bueno, a mí, a mí, a mí me gustan las cosas Pero bueno, a mí, yo creo que vamos a ver Sully y a mí, ¿pero qué le pasa? No, no, no Dejen el faranduleo por Facebook Qué vacío, pana, que no comparte ¿Qué no comparte? No comparte Mi mamá compartía más conmigo que usted Claro ¡Ah, sí! Échese para atrás Dios mío ¡Ah, ah! Dijo claro Porque claro Mi mamá me quiere, ¿no? Y usted no me quiere No, es porque tú comparte más con mi mamá Pideme culpa Porque me acaba de ir mis sentimientos más profundos Y partir mi corazón en cuatro pedazos Vamos a pedir el vlog A mi Viri Vamos a pedir el vlog aquí Les mandamos muchas veces Las queremos un montón, un montón así Muchísimo Y ¿Qué es lo que tienen que hacer a mi? Digo Ya tengo sueño ¿Qué es lo que tienen que hacer, soy Viri? Las amibiris ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuántas cosas que tienen que hacer? ¿Al acostarse? Al acostarse a orar, obviamente Pero ahorita, ¿qué es lo que tienen que hacer? Volver a ver los vlogs ¡Ay, no! ¡Qué desastre! La tengo que entrenar Mi mamá ya estaba entrenadita Pero Viri, Viri Tiene que darle like Dedito arriba Ah, ok Está pañosa Compartir el video si quieres Acárate que yo soy una extra Yo estoy comenzando Ustedes ninguna extra Llama y suscribirse Dígalo Bueno, pues tienes que darle like Dedito arriba y suscribirse Perfecto Vuelta a comprar ¡Pon julio! ¡Qué desastre! ¡Ay, no! ¡Ay, Carmen! ¡Gracias!